Música Para nosotros es algo realmente que nos preocupa muchísimo, digamos, al enterarnos en el momento que no se va a llevar a cabo la sesión de consejo por la inasistencia, digamos, de ocho elegidores y verdaderamente nosotros nos sentimos bastante preocupados en ese sentido y más que todo desfraudados totalmente, ¿no? Porque sabiendo de que nosotros somos parte de la provincia de Guaral pareciera que todavía los señores regidores no comprenden que los doce distritos componen la provincia de Guaral ¿Cómo es posible que ellos, estando programados con anticipación, van a solicitar de manera injustificada una excusa? ¿No? Y verdaderamente es preocupante Esto que ha habido agenda, inclusive el mismo alcalde está preocupado y en este momento se encuentra en Santa Cruz se encuentra en el lugar de los hechos de Santa Catalina dando, digamos, las explicaciones del caso, digamos, a la población porque la población se había preparado totalmente para poder recibir a nuestros regidores y principalmente al alcalde, ¿no? Y realmente, pues, es un defraude total, ¿no? Y nos sentimos bastante dolidos y, no sé, realmente la población también igual para nosotros que conocemos que estamos dentro de la gubernamentalidad, ¿no? Entonces, conocemos totalmente que hay... Habiendo agenda, ¿cómo nos va realmente, qué le digo, asistir? No, pero los regidores dicen... La comunicación... ¿Para qué entonces se hace en su debida oportunidad? Si no hay agenda, ellos le hacen conocer al alcalde cuál es la agenda antes de, justamente, cometer estos errores Eso es internamente, se puede decir, se tiene que arreglar En realidad, cuando hay válido eso, pues, con tres, cuatro días de anticipación para que a nosotros tampoco no nos comprometan, ¿no? Y no estemos en este, digamos, en esta irregularidad ¿Qué le dirían ustedes a los regidores? Bueno, lo que le diría es un poco de responsabilidad un poco de ética por cuanto de que nosotros estamos trabajando conjuntamente, integralmente para el desarrollo de la provincia en su conjunto No es realmente lo que se está trabajando para, digamos, para un grupo No, es totalmente íntegro Queremos ver la preocupación total, digamos, de allá de los pueblos abandonados por muchas épocas y acá debo felicitar tremendamente al alcalde que se está preocupando íntegramente, digamos, por los distintos de la parte alta que le van a dar la afluencia total No le damos la debida importancia a los recursos que tenemos naturales allá en la parte de la provincia de Guadal ¿No? Entonces, desde luego, es un rechazo tremendo desde acá Algo, nosotros nos sentimos totalmente defraudados en ese sentido de que no hay, digamos, una coherencia o sea, no hay una integración, una hermandad que realmente representa para sacar adelante a la provincia de Guadal Eso es lo que realmente rechazo totalmente en ese sentido